Pues no sé qué ha pasado, pero Jovic está lesionado Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a unas nuevas noticias Empezamos con el parte médico oficial que ha puesto ya el Real Madrid en su página oficial Y en su cuenta oficial también de Twitter Se trata de que Jovic sufre una fractura en el pie derecho Aquí vemos el parte médico, 8 de mayo del 2020 Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Luka Jovic por los servicios médicos del Real Madrid Se le ha diagnosticado una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho pendiente de evolución Para los que no lo sepáis, el hueso calcáneo es el que está cerca del talón No entiendo cómo Jovic en este confinamiento se ha podido lesionar de estas formas Pero vamos, vaya manera de regresar al Real Madrid Y aparte de esto hablamos del regreso del Real Madrid a entrenar Que será el próximo 18 de mayo Tras también confirmarse que ningún jugador del Real Madrid ha dado positivo en esos test Para ver si alguien tenía el virus o lo ha pasado Así que todos también han salido negativos También sabemos que todos los del Barça han salido negativos Así que buenas noticias Aunque se siga diciendo que 5 futbolistas Como bien dije en el vídeo anterior Han estado pues con positivo 3 de la Liga Primera División 2 de la Segunda División Pero del Real Madrid no es nada Lo dicho, el 18 de mayo los jugadores empezarán a trabajar en grupos de 6 Manteniendo las distancias Los jugadores tendrán que llegar a Valdebebas con la ropa de entrenamiento Y con guantes y con mascarilla La fase 1 y 2 consistirán en entrenamientos individuales Y los 3 en pequeños grupos Y en la fase 4 ya se podrán realizar entrenamientos colectivos Esto realmente, cada vez que leo estas noticias de avance de fútbol Me llenan de una satisfacción que seguramente a vosotros también Dadle un buen like si seguramente sientes mis mismas sensaciones Hablamos y todavía de rumores de fichajes del tema de Pogba ¿Cuántos años y cuántas ventanas de fichajes se ha hablado de que Pogba ya está próximamente fichado por el Real Madrid? Bien, pues hoy raramente pues ha salido una noticia donde dicen que Pogba es imposible Y el porqué del no fichaje de Pogba por el Real Madrid Y bueno, hacen saber prácticamente de que Pogba siempre ha soñado con venir al Real Madrid De que también era la prioridad de Zinedine Zidane Pero esos 19 millones de euros de sueldo que desde Old Trafford lo colocaron en la lómina del centrocampista Tumbaron el sueño del jugador y del entrenador Ahora parece ser que el Real Madrid se está olvidando un poco de Pogba, según dicen Y están centrándose como objetivo prioritario en fichar al mediocampista joven talento de la Ligue 1 Camavinga Vamos a ver si finalmente el Real Madrid consigue fichar a este jugador Donde ha dado unas declaraciones que comentará a final de temporada lo que va a hacer y cuál será su próximo destino Y hablando también sobre una ganga en el mercado de fichajes Aunque ya me comenten, por ejemplo, que ya hay demasiadas fichas Pero evidentemente habría que hacer primero un periodo de salidas del Real Madrid En la zaga defensiva yo creo que sobran bastantes jugadores Y un jugador cuando me preguntan a mí que podría ejercer ese Sergio Ramos en un futuro Yo hablo de varios jugadores Primeramente a rendimiento inmediato hablo de Koulibaly También se ha estado vinculando con el Real Madrid pero no creo que venga Pero otros dos que son muy jóvenes y creo que podrían asumir ese rol En los próximos años serían The Licht o Upamecano Y Upamecano acaba de comentar que con la crisis económica que podría sufrir el fútbol De 60 millones de cláusula que podría tener Upamecano Podrían incluso venderlo por 40 millones de euros No me toquéis los cojones 40 millones de euros por Upamecano Yo lo hago con los ojos cerrados Y oye, Militao no acaba de funcionar Nacho que no tiene ninguna importancia prácticamente ya en el Real Madrid Y un Upamecano que a día de hoy da un rendimiento realmente espectacular Que lo considero ahora mismo infravalorado por lo que está ofreciendo Y que encima tiene un margen de mejora impresionante Yo es que no me lo pensaba dos veces ¿Vosotros ficharíais a Upamecano por 40 millones? ¿Sí o no? Ahí está, en la caja de los comentarios Aquí os informo siempre de lo que se vaya colocando aquí en prensa y en noticias oficiales Así que suscribiros al canal para no perderos ningún solo vídeo más Aquí estaremos siempre atentos Y cuidado porque en la Bundesliga Volvemos a narrar los partidos en directo Así que allí os espero Un saludo, suscribiros insisto Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!